...realizó en la jornada de hoy y es con respecto a los diferentes viajes que la provincia de San Juan tiene. San Juan tenía una problemática muy puntual, muy importante, que se presentó el año pasado y desde el Ministerio de Turismo lo remarcaron varias veces. La ministra Claudia Grinsman lo transmitió hacia el gobernador, el gobernador tomó la aposta y viajó hacia Buenos Aires y ambos sí tuvieron varias reuniones con las autoridades salientes, estamos hablando con el gobierno de Mauricio Macri y también con las autoridades entrantes que ya están en funciones, estamos hablando del ministro del transporte Meoni y también con las autoridades de Aerolíneas Argentinas. ¿Qué pasó? Nuestro aeropuerto, más allá de las obras que se están realizando, redujo bastante la cantidad de frecuencias o de viajes que tenía. Uno de los que se perdió, por ejemplo, fue el vuelo internacional hasta Santiago. Y otra de las cosas que había perdido también San Juan y que no tenía competencia, que no le daban la posibilidad de competir con Mendoza, por ejemplo, era la cantidad de vuelos hacia Mendoza y los precios hacia Mendoza. ¿Qué hizo Aerolíneas Argentina hoy teniendo y tomando este reclamo de la provincia de San Juan? Realizó una presentación con diferentes vuelos. San Juan actualmente tiene 13 vuelos semanales hacia la provincia de Buenos Aires puntualmente, eso se llaman vuelos de cabotaje, lo que se ha hecho es aumentar esta frecuencia de vuelos. Al mes de junio San Juan va a tener 19 vuelos mensuales, esto es decir, aumenta 6 vuelos diarios, pero lo va a hacer en dos partes, una en mayo, que van a ser los primeros 3 vuelos que se van a aumentar, y la próxima en el mes de junio ya completando esta frecuencia de 19 viajes semanales. Pero si quiere compartimos directamente el momento en el que el gerente, el CEO de Aerolíneas Argentinas, daba a conocer justamente estas nuevas rutas. Tres rutas se incrementaron desde el sur del país hacia Buenos Aires puntualmente, y en lo que es la zona cuyo San Juan tuvo la oportunidad, va a tener la oportunidad próximamente, de aumentar las frecuencias de viajes hacia Buenos Aires. ...en equipo, tanto con distintas áreas del gobierno, como el Ministerio de Transporte, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Turismo, y también con gobernadores, intendentes y legisladores, a los efectos de poder optimizar los recursos y poder brindar una oferta de cabotaje que esté acorde con las necesidades del país y de la aerolínea, siguiendo las instrucciones del presidente Alberto Fernández de fortalecer el federalismo, tener un fortalecimiento de las economías regionales, y garantizar también la sustentabilidad de la compañía. Entonces, es un trabajo que venimos haciendo y que ha generado el esfuerzo y el trabajo y el compromiso de todos los trabajadores y del equipo de Aerolíneas Argentinas, y tiene que ver con poder optimizar los recursos de una compañía que viene muy golpeada de la gestión anterior, que está muy sobreendeudada, igual que el país, y que tiene pocos grados de libertad, digamos, como para poder hacer mejoras, pero aún en esa situación estamos trabajando fuertemente como para poder racionalizar los recursos y aplicarlos de la mejor manera posible como para poder generar eficiencias y también mayor oferta y riqueza en este país, que es un destino turístico tan importante en el mundo y que tiene un destino de ser un lugar muy importante en la región en ese sentido. Les cuento, entonces, paso a contarles los cambios específicos en la red que vamos a llevar adelante. Lo que estamos haciendo es, fundamentalmente, tres rutas nuevas, vamos a estar operando, y lo que vamos a desplegar este año son 40 nuevas frecuencias. Empiezo por Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego, lo que es un destino muy importante, tanto desde el punto de vista turístico como regional, lo que estamos poniendo es el vuelo Córdoba-Ushuaia, que se aseguran dos frecuencias semanales, martes y sábado, durante todo el año. El resto del año varía entre 3 y 6 frecuencias. Y por otro lado, en lo que es la ruta Buenos Aires-Río Grande, estamos aumentando los asientos ofrecidos y más espacio para el traslado de cargas, cambiando. En Mendoza, lo mismo estamos haciendo en San Rafael, que estamos asegurando un mínimo de 6 frecuencias semanales, con incrementos en temporada alta. En San Juan, estamos haciendo un importante incremento, que desde mayo se incrementan las frecuencias semanales de 13 a 16, y a partir de julio se ofrecen 19. Acá la idea fundamental, en varios casos que voy a mencionar ahora, es tratar de garantizar al menos dos vuelos diarios en muchos de los destinos, de manera tal de poder tener la conectividad a la mañana y a la noche, de manera tal de poder hacer un vuelo de ir y volver en el día, lo cual beneficia mucho lo que es el tráfico corporativo también. Bueno, en ese sentido, vamos a trabajar en San Luis, La Rioja y Catamarca, que van a pasar, van a llegar a 10 vuelos semanales y llegarán a 12 vuelos semanales a partir de julio. En Río Cuarto, vamos a tener 6 frecuencias semanales a partir de mayo, hasta ahora venía operando con 5 frecuencias. Realmente una importante noticia para el turismo, para la economía sanjuanina, y para una respuesta a un pedido que viene siendo ya constante desde la provincia de San Juan. Y bueno, decir también que las autoridades provinciales, estamos hablando de la ministra Claudia Greenspan, del equipo de empresarios también de turismo y el gobernador de San Juan, trabajan fuertemente para poder lograr mejorar el turismo de esta forma. También el deporte, que tiene mucho que ver para poder tener estos vuelos, para poder dejar mejor a la provincia y darle una oportunidad también al turista que llegue de una forma directa. Además, la comodidad que implica para el sanjuanino de no tener que viajar a Mendoza particularmente para ir y volver, directamente llega a la provincia de San Juan. Esto es muy bueno porque el sanjuanino lo toma en su provincia, va a Buenos Aires y llega a su provincia, que tanto problema ocasiona de trasladarse de Mendoza a Caudia a Mendoza para tomar el vuelo. Claro, lo que destacan por ejemplo en San Juan es que hay muchos vuelos corporativos, estamos hablando de ese vuelo del día, la persona que necesita hacer un viaje para una reunión y volver, se hace mucho, se ve mucho en la provincia de San Juan, como también aquellos que necesitan hacer algún trámite o algún estudio particular hacia Buenos Aires y volver en el día, porque a lo mejor el otro día tienen que volver a seguir trabajando, tienen que seguir teniendo la cercanía de las clases, no con la continuidad de la vida cotidiana de cada uno. Así que la realidad es que esto es muy importante y repetimos entonces, al mes de junio de este año se van a aumentar 6 vuelos más para este aeropuerto, un aeropuerto que recordemos también está en remodelación, un aeropuerto que viene nuevo para todos los argentinos, puntualmente para los sanjuaninos. Exactamente, o sea que pasaríamos de tener 2 o 3 vuelos, en algunos casos a 4, 4 vuelos diarios. En principio tendremos, sí, son 2 vuelos en realidad, 2 de ida y 2 de vuelta, los que hay en la provincia de San Juan actualmente, en la semana, son 4. Y de ahí se van a pasar a un par de viajes más que serían en el mes de mayo, sería aumentar los, son 13 vuelos semanales, perdón, son 16 los que se van a aumentar en el mes de mayo y luego se aumentarán los últimos 3, serían 19, estarán en el mes de junio. Se va a hacer de manera volatina, lo que pasa es que obviamente hay que tener autorización en cada una de estas rutas, de cada uno de estos vuelos, no se incrementa una ruta más, va a seguir siendo vuelos desde la provincia de San Juan hasta el aeropuerto Jorge Newberry, puntualmente. Bueno, eso es muy importante para los sanjuaninos, que para todos aquellos que viajan de manera más seguida que otros, a Capital Federal, bueno, ya pueden tener otras alternativas de vuelo, en otros horarios. También en otros horarios, la verdad que sí. Bien.